¿Qué es la reforma estatutaria? ¿Qué es la reforma estatutaria? A Gustavo Petro, sino a Jorge Iván Ospino. Es decirle al presidente, a los medios de comunicación y al Congreso que somos más los que queremos cambiar las cosas que no funcionan sin destruir lo que está funcionando. Ojo, si nosotros no actuamos podríamos perderlo todo, lo poco o mucho que tengamos y cuando nos demos cuenta podría ser demasiado tarde. Tenemos que salir a marchar, llegó la hora de los ciudadanos, de que salgamos a defender lo que es nuestro. Por eso, quiero invitarlos para que mañana nos veamos en el Parque Nacional a las 9 y media y caminemos hacia Alcán en la avenida 26. Pero si no tienen el tiempo de marchar, también puede hacer acto de presencia con una camisa blanca o una camiseta de Colombia. Salir al frente de su casa, de su oficina, en donde se encuentre, tomarse una foto y compartirla con sus amigos para demostrar que somos más los que queremos a Colombia. No estamos solos. Voy a salir a marchar porque no podemos seguir con esta inseguridad, porque la inseguridad de Bogotá, la inseguridad de Colombia está creciendo y no podemos dejar este país en manos de los violentos, en manos de la mafia, en manos de los gaticos, en manos de todos esos bandidos que hoy se sienten con poder y que ven a un presidente que no es capaz de defender a los ciudadanos. Y voy a salir a marchar porque mis libertades son mías, no son del gobierno, porque el gobierno no puede hacer lo que les da gana, porque la democracia requiere separación de poderes, porque lo que está pidiendo en el plan de desarrollo es quedarse con un montón de poderes y hacer lo que les da gana con un dictador. Mañana salgo a marchar además porque terminamos, salimos en el Parque Nacional y terminamos en el homenaje que se le hace a todos los militares y policías caídos, porque por eso los militares querieron la vida. Por eso los policías que dieron la vida es que hoy tenemos democracia, no por los que los mataron, porque creo en ellos, porque creo en mis fuerzas armadas y en mi policía. Mañana salgo a marchar, te espero. Los invito mañana para que nos encontremos en la oriental con la playa a las 10 de la mañana y juntos marchemos rechazando las petrorreformas improvisadas de este gobierno. Los invito a que nos pronunciemos en contra de que la gente de bien pague con sus impuestos el salario de los sinvergüenzas delincuentes de la primera línea y que juntos nos pronunciemos contra el gobierno de Daniel Quintero por robarse la plata de los niños de buen comienzo. Nos vemos mañana. Hola familia, iniciamos hace unos días nuevos retos en el Congreso. Una importante cantidad de proyectos del gobierno están siendo radicados, con el fin de promover profundos cambios económicos, educativos, de salud, laborales, pensionales, de justicia, culturales, entre otros temas. Lo que se proponen son más bien reformas completas de leyes e instituciones, pasando incluso por encima de la sana división de poderes. Estamos estudiando con mucho cuidado los textos que ya nos han sido entregados y a la espera, por supuesto, de conocer los que se han anunciado. Nuestro compromiso sigue intacto con esta misión. Nuestra visión es que debemos defender nuestra patria. Debemos estar atentos. El panorama es preocupante, pero hoy queremos reafirmar nuestra total entrega al servicio de la patria, de su bienestar y el cuidado del futuro de los colombianos. El silencio no es una opción en este momento. Estaremos abiertos a conversar, pero también defenderemos con ímpetu lo que debe ser defendido. Oremos y trabajemos mucho con esperanza. Dios les pague por sus oraciones. No nos detengamos entregándole todo al Señor. Dios los bendiga. Mis queridos amigos, mañana 15 de febrero los quiero invitar a marchar. Marchar es un derecho constitucional consagrado en el artículo 37 de nuestra Constitución Política. Y por ese motivo vamos a ejercerlo. Yo mañana marcho, ¿por qué? ¿Por qué vamos a marchar? Marchamos en contra de esta reforma al Código Penal, que lo que va a generar es mayores garantías para los criminales y asesinos que aterrorizan a nuestro país. Adicionalmente, esta política de paz total, que lo único que va a generar es impunidad para los que han estado aterrorizando a Colombia durante años. También estoy en contra de esa política de seguridad que plantea el presidente Petro, donde los únicos resultados que hemos visto han sido a las guerrillas tomándose los municipios como lo hacían en la época del conflicto armado. También marcho por los efectos que va a tener esa reforma tributaria que radicaron hace un tiempo en nuestros bolsillos, en los bolsillos de la gente. Por ese motivo, mañana estaré firme, marchando junto a mi senador Miguel Uribe Turbay y junto a más colombianos firmes en esta causa de ejercer los derechos constitucionales y traer grandes soluciones a nuestro país. Porque primero está Colombia. Primero Colombia. ¿Acusa o acusaba a un régimen corruptor de un gran establecimiento corrupto que nos llevó al fracaso del neoliberalismo? Pues déjeme decirles, hoy gobierna con ellos. Las reformas en el Congreso de la República, y usted muy bien lo sabe, las han adquirido por las mayorías que hoy les hacen los partidos que antes llamaban establecimiento corrupto. ¿A quién quiere engañar con el discurso de neoliberalismo si está rodeado de todos los partidos que hoy están esperando una cuota burocrática en un ministerio, en una agencia? Y usted sabe que es así. ¿A quién insulta con discursos de neoliberalismo cuando está rodeado de toda la clase política tradicional? ¿O alguien aquí en este programa o de los televidentes está en condiciones de decirme a mí que hoy el Partido Conservador o el de la U, o los demás congresistas que siempre han estado en el establecimiento, hoy no son los que le hacen las mayorías? Yo por eso insisto, gobierne, sáquese de la cabeza que sigue siendo un candidato. Dejen de estar brincando en la plaza de Bolívar y citen a sesiones extraordinarias con los temas puntuales y los que son, pero denle un debate franco al país. Esto no es yendo a un coliseo a Cali donde tienen todos los amigos, pero obviando, dándole la espalda a todos los sectores productivos de Colombia como hasta hoy lo han hecho. ¡Gracias!